Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Monterrey vs Toluca, cuando y donde ver en vivo el partido de la jornada 5 del clausura 2023. Los rayados de Monterrey buscan continuar con el buen paso en este arranque del clausura 2023, ahora ante los Diablos Rojos del Toluca. Esto en la jornada número 5 cuando reciban a N el gigante de acero a los mexiquenses. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich llegan a la jornada 5 con tres victorias seguidas. Tras su descalabro con las Chivas en la jornada 1, los regiomontanos vencieron a Cruz Azul, San Luis y Puebla, lo cual los deja con 9 puntos y como segundos en la tabla general, solo por debajo de los tuzos del Pachuca. Toluca quiere revertir los empates. Aunque los pupilos de Ignacio Ambriz tienen una victoria en el torneo ante las Chivas, los otros tres duelos del clausura 2023 los han empatado. Ante las Águilas en su debut, posteriormente ante León y en su último partido ante Atlas. El próximo domingo seguirá la participación de los Escarlatas en el clausura 2023 con el partido Monterrey vs Toluca FC, el cual será dificilísimo. Esto debido a que los rayados han mostrado muy buen juego en casa, lo que los mantienen en el segundo lugar de la tabla. Por otro lado, los Escarlatas llegarán con dos partidos sin poder anotar un solo gol, algo que realmente preocupa demasiado a la afición. Lamentablemente, y como se ha venido manejando, este partido será por TV de paga, pero hoy te diremos algunas opciones para que lo puedas ver o seguir en vivo el encuentro. Antes de continuar, recuerda que hace unos días multaron a la FMF debido a malos manejos con la inscripción de jugadores. Si tienes la buena fortuna de tener televisión de paga, recuerda que el partido será en punto de las 7 y 10 horas en el estadio BBVA y será transmitido por Fox Sport. A pesar de que Toluca FC no recibe muchos goles, tampoco anota muchos y eso comienza a ser ya un problema para el DT. A pesar de tener dos jugadores de experiencia como Carlos González y Camilo Zambetzo, la cuota goleadora es baja para lo que nos tiene acostumbrados este equipo. Se espera que con el paso de las jornadas esto mejore, para bien del equipo y de la afición, la cual apoya en todo momento sin duda alguna.